Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar un tema Muy bueno sobre todo para aquellas personas Pues que han buscado esa rehabilitación De las diferentes adicciones Y el sistema de apoyo después de la rehabilitación Para ello pues tenemos la grata visita De Rolando Guevara del Centro de Rehabilitación Cara pues nos va a dar pues esos tips Que deben de tomar en cuenta Buenos días Buenos días, gracias por la invitación Sí, el tema está basado en lo que es Los sistemas de apoyo cuando Uno de nuestros clientes o pacientes Como se le llaman en la actualidad Egresa ya de un proceso de rehabilitación Nuestro proceso de rehabilitación es de tres meses En el centro Y posterior a ello pues El paciente tiene que buscar ese abanico De apoyo que una vez está fuera El principal pues que regrese a su terapia de seguimiento Que nosotros le ofrecemos un paquete De terapia de seguimiento El cual pues de acuerdo a como el paciente Pasó su proceso de internamiento Así se le evalúa y se le manda a sus diferentes sesiones Puede ser que nuestro paciente regrese dos veces por semana O puede ser que nuestro paciente regrese una vez por semana Esto es por tres meses Lo más Se alarga hasta un año Pero en dependencia de la necesidad que tenga el paciente Nuestras puertas siempre están abiertas Pues para que el paciente llegue Pero si es necesario que un completo pues su esquema De seguimiento Porque démonos cuenta de que una vez que él egresa Él ya queda pues sin nosotros Pues sin el apoyo de que estaba ahí adentro Es como sacar a un paciente de la clínica Y va a rehabilitarse a su casa Ahora esto es algo importante Porque pues hay ese seguimiento Para evitar volver a caer Pero en este caso digamos Hay otras alternativas también Que se deben de tomar en cuenta Paralelo pues a ese seguimiento Que va a estar la persona Llegando al centro ¿Cuáles son digamos Esas alternativas que se deben Digamos de combinar Entre pues la rehabilitación Dentro de esas alternativas Se le recomienda al paciente Tomar la vida un día a la vez Un día a la vez Que sea pleno el día Y bueno No obstaculizamos a aquellos pacientes Que tienen un trabajo Porque no podemos hacer lo contrario Pues si ya tiene un trabajo garantizado Va a su trabajo Si tiene una familia Va a atender a su familia Si tiene que asistir a una iglesia Tiene que asistir a una iglesia Si tiene que asistir A un grupo de autoayuda En este caso AA o NA Que es lo más conveniente Él tiene que hacerlo De esa manera Aparte de ello Hay una serie de actividades Que nuestros pacientes Muchas veces Pasan desapercibidos Como por ejemplo Un paseo Un fin de semana ¿Verdad? Pero sin Claro Sin consumo ¿Verdad? Un paseo familiar Un paseo En donde Nuestro cliente Se sienta satisfecho Por lo que está haciendo Salir a cenar ¿Sí? De vez en cuando Eso es una buena alternativa Salir a pasear O a caminar Hacer ejercicio Hay una serie de actividades Que nuestros muchachos Pueden hacer Últimamente Nosotros estamos Promoviendo Las terapias alternativas Baño-sauna La Quiroterapia Que lo hacen Los masajistas ¿Verdad? La gimioterapia Que es en la gimnasia ¿Verdad? Y tenemos Lo que es El yoga Que practique yoga También Que se integre A una escuela de yoga Practicar algún tipo De ejercicio Que necesite Digamos Estar inscrito Matriculado ¿Verdad? Que a él le guste Por ejemplo Karate Judo O cualquier Cualquier disciplina Pero que esté integrado Ahora En el caso de ustedes ¿Por qué decidieron Pues anexarlo? Me imagino que Tal vez Vieron esa necesidad Para complementarlo Con la persona Que está buscando O está llevando a cabo Ese proceso De rehabilitación Si nosotros La integramos De una manera Así Como No requisito Sino Como una alternativa Que nuestro paciente Vaya a esos lugares Donde brindan Este tipo De terapias alternativas Porque muchas veces Se ha comprobado De que los pacientes Al llegar al programa De rehabilitación Entran estresados Y al salir De nuestro programa De rehabilitación Salen O más estresados O más estresados ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se mira De que nuestros pacientes Muchas veces Algunos Por su Por su manera De vivir En el En el seno familiar O en el trabajo Pues se nos van a estresar Y hemos comprobado Que el estrés No solamente Lo decimos nosotros Sino La OMS De que el estrés Es un problema grave Que conlleva A que la persona Adquiera Un tipo de adicción A alguna situación O alguna conducta O alguna sustancia Porque Es algo Que la persona Que es adicta Busca un escape A ese estrés Que está cargando Y como ya conoce Cuál es Su droga de preferencia Entonces lo primero Que va a hacer Ah Voy a salir Y comienza a probar Comienza a probar Comienza a probar Y de pronto Se mira metido nuevamente En una adicción Ahora En este caso Digamos Pues ya decía Que pueden salir A recrearse Tomando en cuenta Porque viene Semana Santa El verano Pues mucha Actividad Pero en este caso Digamos Como la familia Debe de apoyar A esa persona Para su proceso De la rehabilitación Y en esa salida Pues no Recaer Bueno Lo primero Que se le recomienda Al paciente Que el problema Es de él En primer lugar A la familia Se le sugiere De que toda actividad Sana Que sea de recreación Que no sea Inevitable Porque no hay excusa Para no hacerlo Por ejemplo Ahorita que vienen Ya las vacaciones Recordemos que hay Instituciones De que se Se dan Vacaciones Desde Desde ocho días Completos Entonces ¿Qué es lo que Recomendamos nosotros? Que si el paciente Va a tener Mucho tiempo libre Que sea aprovechado Tanto por la familia Como por él Es decir Que busque Cómo ajustarse O hacer Por ejemplo Un calendarito ¿Verdad? De tal hora A tal hora Voy a hacer esto De tal hora A tal hora Voy a atender esto De tal hora Voy a hacer esto Esas cosas así Apoyan en gran medida Pero tienen que ser Bien combinados Con la familia Porque En un paciente Que salga De vacaciones Y Hay mucho que hacer En el hogar Y el día No tengo que hacer Entonces se va a pasar Un tiempo libre Muy grande Muy largo Y como le decía Anteriormente Nuestro paciente No se va a sentir Descansado Sino que se va a llenar De ansiedad Se va a llenar De estrés Por lo que está Sin su rutina Ya Entonces Ahí es donde la familia Juega un papel Muy importante En donde Le puede dar Que se yo Algunas Algunas Este Responsabilidades Fuera de lo que Él hace Ordinariamente Por ejemplo Lavar el carro Limpiar la casa Ayudar a hacer la mesa Ayudar con los niños Los quehaceres del hogar Mientras Llega nuevamente Ya su responsabilidad Adquirida Ahora Digamos en este caso Tal vez una persona Que ya pues Pasó todo su proceso De rehabilitación Y siente que puede Volver a recaer Esas recomendaciones Que deben de tomar en cuenta Asistir al centro Antes de Decaer O tomar Ese proceso De adicción Nuevamente Bueno Como cualquier enfermedad La adicción Presenta signos Y síntomas Entonces La familia Cuando está recibiendo El tratamiento Es capacitada Para poder observar Los signos Que presenta Su paciente Antes de llegar Al consumo Uno de ellos Se puede hacer mención De la rebeldía No quiero hacer esto No quiero ir al grupo No quiero ir a la iglesia No quiero que me digan nada Ya de esos son signos Que está presentando Nuestro paciente Posiblemente Que lo lleven A consumir nuevamente Entonces En ese caso Se le recomienda De que busque ayuda Nuevamente Que no a nosotros Pues como centro Pero si tiene La plena confianza De que va a ser ayudado Por nosotros Estamos abiertos Para ayudarle Pero si puede buscar ayuda En personas Que no Que no estén Vinculadas Con la familia Y que estén pasando Bajo el mismo proceso Es decir Personas que tengan La El mismo problema Pero que ya lo tienen tratado Un padrino Puede ser De los grupos De alcohólicos anónimos O Un Este Un sacerdote O Un pastor Que le pueda ayudar En este caso Al paciente Pero la clave es De que el paciente Quiera la ayuda Ahora El enojo Digamos De esa persona Puede ser Otra señal Digamos Que lo vea Que por todo Está enojado Si Esa otra señal También El enojo Hay Mucho Muchos síntomas Y signos Que se presentan Antes de llegar Al consumo El enojo La demasiada alegría La ansiedad La frustración El miedo Existe un abanico De signos Y síntomas Que pueden llegar A nuestro paciente A consumir nuevamente En el caso En el caso de ustedes Digamos Esa atención Que ustedes Están brindando Me imagino Que hay personas Pues que ya Terminaron su proceso Y si volvieron A recaer Pueden llegar Nuevamente Al centro ¿Sí? Sí Nosotros Estamos abiertos A atenderlos Pero una vez Que llega Y nos manifiesta Que volvió a consumir Ya se le brinda Otro tipo De atención Ya no es de internamiento Sino otro tipo De atención ¿Qué tipo de atención Más o menos Es la que se le brinda? Nosotros le llamamos Terapia ambulatoria Terapia ambulatoria Es que Él está en su casa Y está llegando La cita Al centro En su casa Y está llegando La cita Al centro Pero tiene que cumplir Con ciertos requisitos ¿Ya? Entre ellos Está de que tiene que hacerse Test de orina Ya continuamente Así de manera aleatoria Para saber que En realidad No está consumiendo Porque él puede estar llegando Pero si Pero si él No se hace El test de orina Para comprobar Que en realidad Está limpio Entonces ahí Nos está engañando ¿Ya? No nos está engañando A nosotros Sino él Pues Es más riguroso De hacer el proceso Sí, claro Es más Más exigente Pues en este caso Porque Y todo eso Es en pro Y en beneficio Del propio paciente Pues porque Ya no Ya un internamiento Ya lo pasó Ya un proceso De rehabilitación Ya está Entonces ahora Lo que hay que hacer Es ajustar Ajustar ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ajustó A la nueva forma De vida? Pues que Que se le ofreció Porque una vez que egresa Él tiene que adaptarse A un nuevo estilo de vida Entonces ahí se le da Ese seguimiento Ese seguimiento Pero siempre Tiene que ser Monitoreado Bajo los exámenes De orina ¿Ustedes digamos Con cuántas personas Están trabajando Cuántas están Atendiendo Por pues Digamos Por las diferentes Adicciones Que varían Pues el consumo De las personas Bueno Allá en nuestro centro Tenemos Diecinueve pacientes Entre ellos Estamos atendiendo Más Lo que es El consumo De sustancias Crack Cocaína Tenemos Pacientes En mínima cantidad Con problemas De lo que es El consumo De anfetaminas Pastillas ¿Verdad? Y Por último Está el alcohol Ahora En el caso De la edad De estas personas Pues que están En el centro Que iban A rehabilitarse Son mayores de edad En este caso La población Que tenemos Oxila Entre los 22 Hasta los 60 Años Ahora Imagino que Hay factores Que para estas personas Pues incidieron Para entrar A este proceso De adicción Sí Bueno Cuando hablamos De que Cómo se adquiere La adicción Hay múltiples Factores Entonces Ahí Lo que Lo que en realidad Conlleva al paciente A buscar El centro De rehabilitación Tal vez No es El consumo En sí Sino Los problemas Que acarrea Su consumo En el seno Familiar En la sociedad En la responsabilidad En su trabajo Etcétera Entonces Eso hace Que los pacientes Busquen ayuda Y por lógica Pues busquen Un centro De rehabilitación Para ser atendido Pero El origen De la adicción Es multifactorial Ahora ¿Dónde Me pueden Localizar Algún número De teléfono Para una persona Que quiera Buscar ese proceso De rehabilitación? Bueno Nosotros estamos Ubicados En la colonia Miguel Monía Por Lunán De la terminal 168 y 111 300 metros Al oeste Frente al cemeterio Jocote Dulce Nuestro número WhatsApp Es el 7514 4328 Bueno Muchísimas gracias Nosotros Nos vamos a ver Nuevamente A una pausa Comercial Esto no le cabe Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Com Punto Ni